2 menos 3 2 menos 3 por seno a nuestro paréntesis de x más pi partido 2 vale, pi partido 2 es 90 grados voy a dibujar el seno aquí 1 menos 1 el seno nos va a quedar así si yo hago seno de x más pi medios le estoy sumando 90 grados vale cuando le sumo 90 grados lo que hago es moverlo hacia la izquierda 90 grados esto dirá, ¿por qué? voy a poner 0 30 45 60 90 el seno de x es 0 1 medio raíz de 2 partido 2 raíz de 3 partido 2 y 1 si yo hago x, que sería esto más 90 grados esto no sería 0 sino que sería 90 120 135 60 que digo que es 150 y 180 el seno de 90 es 1 el seno de 120 es 1 medio de 45 es raíz de 2 partido 2 mierda raíz de 3 partido 2 raíz de 2 partido 2 1 medio 1 medio y 0 entonces lo que tendría que dibujar es para 0 vale 1 es decir, que empezaría aquí para 30 vale raíz de 3 partido 2 estaría por aquí raíz de 2 pasaría por aquí por aquí lo que he hecho es moverlo 90 grados a la izquierda lo ves esto está aquí lo muevo si le sumo un número si le sumo 90 estos son 90 grados lo muevo 90 a la izquierda si lo sumo 180 le sumo y si le resto lo muevo hacia la derecha entonces esto sería seno de x más pi medios seno de x más 90 grados ahora eso lo tengo que multiplicar por menos 3 vale entonces yo lo que hago es cogerme los unos y los ceros para ver hasta donde llega por ejemplo si aquí vale 1 1 por menos 3 1 por menos 3 es menos 3 vale entonces este estaría menos 1 menos 2 menos 3 más o menos aquí este da 0 menos 3 por 0 es 0 este estaría aquí este vale menos 1 menos 1 por menos 3 es más 3 este estaría aquí este estaría aquí y este que vale 1 por menos 3 es menos 3 lógicamente tiene que seguir por el mismo sitio entonces sería una cosa así como lo estoy multiplicando por un número negativo lo que hago es lo estiro y le doy la vuelta si está así me lo pone del otro lado vale y ahora solo me queda 2 menos eso uuuh no lo que estoy haciendo es a eso sumarle 2 2 no 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 i'm sorry but you cannot le tengo que sumar 2 1 y 2 entonces corro la verde 2 para arriba este estaría aquí este estaría aquí este estaría aquí me queda lo mismo pero para arriba este estaría aquí y este estaría aquí en el menos 1 que bonito 6 9 7 9 10